Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la cobertura, colegas concejales, gracias por la presencia en esta conferencia de prensa. Ustedes saben que días atrás hemos ido noticia nacional con una deuda que tiene San José de Chiquitos con APAC. Esta deuda se refiere a la actividad que se realizó meses atrás al Cuarto Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos. Existe un compromiso del gobierno municipal, un compromiso verbal del ingeniero Marvin Barberí con el padre Piot, de poder destinar recursos para la realización de este festival de acuerdo a todo lo que está presupuestado en el POR. Igualmente, existe un convenio que APAC lo ha enviado en dos oportunidades al gobierno, al ejecutivo, para que el ejecutivo pueda devolverlo con la respectiva firma. Ese convenio claramente indica el compromiso de 38.064 bolivianos para pagar en especie, como así se lo dice, y no entregado de forma directa a APAC. Eso significa poder cubrir los gastos de alimentación y hospedaje en San José de Chiquitos de algunos de los grupos que vinieron al Festival Internacional. Los menciono, son el Hotel Petra, el Apart Hotel El Suto y Hotel La Casona, y en lo que es la alimentación, la Escuela Taller de San José de Chiquitos. Hacer notar que la Escuela Taller ya hizo llegar su demanda cobrando esta deuda, entró al consejo y pidiendo que el consejo pueda tomar cartas en el asunto. Igualmente, hacer notar que la actividad se ha realizado. La comisión una vez vio este tema en las redes sociales y en las noticias por televisión, la comisión se entrevistó con el padre Piotr, y el padre Piotr certificó lo que yo estoy diciendo. Además, el padre Piotr nos envió todas las cartas de solicitud de cobro que les hizo llegar al Ejecutivo desde el inicio del festival. Son cuatro documentos que han enviado APAC y, lastimosamente, el gobierno municipal no ha respondido a ninguno más que una respuesta vía correo electrónico. Pero en ningún momento manifestando la intención de pagar esta deuda. Más al contrario, ahorita son 142 días de silencio absoluto que tiene el gobierno municipal con APAC. Y por eso APAC nos hace llegar, días atrás, una carta donde nos explica todos los antecedentes que yo estoy mencionando y nos pide que, por favor, como legislativo, intercedamos. Nosotros como comisión, al tener la certeza de que existe la deuda, de que lo que se está cobrando es real, de que existe un convenio, de que el cuarto festival internacional de música sea realizado en San José de Chiquitos, todos los ocesanos son testigos de ello, han participado aquí. Ha habido un movimiento turístico impresionante, ha venido gente de otros departamentos de Bolivia, incluso fuera del país, para poder escuchar a cada uno de los coros y orquestas que han sido parte de este festival. Igualmente, conocedora mi persona como presidenta de la comisión, que APAC ha pagado los gastos de alimentación, transporte, terrestre y aéreo y hotel a la Orquesta Juvenil Municipal en la presentación que tuvo de apertura del festival en La Paz y en Santa Cruz. Teniendo toda esta información a producto de una investigación que hace la comisión, remitimos una minuta de comunicación en la sesión anterior y le pedimos al presidente del consejo que esta minuta de comunicación pueda ser enviada al Ejecutivo mediante una resolución y es la minuta de comunicación número 003-2024. Esa minuta acaba de ser recibida en el gobierno municipal. Tenemos la nota de recibido, se la haremos llegar a APAC, igualmente la respectiva resolución. Esta minuta de comunicación es un instrumento legal que la ley 82 en el artículo 95, claramente a los concejales nos da la libertad de poder hacer esta minuta ante la máxima autoridad ejecutiva, recomendándole que cumpla, que honre la deuda que tiene con APAC, que honre primero la palabra que dio, segundo, que se honre el convenio que hay, que se devuelva con la firma del alcalde, porque ese convenio ya está firmado por los personeros de APAC. Tercero, que se pague esta deuda en la brevedad posible, porque los recursos están presupuestados en el POA. Es una recomendación, pero al mismo tiempo, al ser un instrumento legal, es algo que lo exhorta al alcalde a cumplir con esto. Estaremos atentos, todo el pleno del consejo, estaremos atentos a la respuesta, porque después de esto son 10 días que tiene el honorable alcalde municipal para responder a esta minuta. Caso contrario, tendremos que proceder de acuerdo a ley. Es lo que puedo informar a la población de San José, porque todo el sector turístico, gastronómico, hotelero, está muy preocupado por esta situación. Y nosotros, como concejales, no estamos ajenos a ello. Estamos respondiendo como el consejo nos manda. E igualmente, para APAC, Asociación Pro Arte y Cultura, Padre Piotr, como consejo municipal, estamos cumpliendo ante el requerimiento que usted ha hecho, y estamos seguros que se va a lograr que APAC sea honrado con esta deuda, porque de lo contrario, estamos seguros que ponemos en riesgo que una actividad cultural tan importante como son los festivales de temporada no se realicen en San José de Chiquito. Entonces, nuestro compromiso como consejo municipal, como Comisión de Educación, Cultura y Turismo, es de que esta deuda sea pagada en la brevedad posible. Gracias. 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 Gracias.